Un atroz crimen se registró en zona rural del municipio de Aguachica, a sur del Cesar, luego de que una niña de 9 años fuera violada y asesinada. La víctima quien residía con su abuela se encontraba desaparecida desde el pasado domingo y el cadáver presentaba una herida cortopunzante en la región pélvica. Por este caso hay una persona indiciada. Atónita quedó la comunidad aguachiquense luego de que hallaran desnuda y con señales de violencia el cuerpo sin vida de una menor de 9 años edad. La tarde de ayer, lunes 13 de mayo, en zona rural del municipio de Aguachica. Como alcalde de Aguachica me dirijo a todos ustedes con profundo dolor y consternación. Esto debido al trágico asesinato de una menor en nuestra ciudad. Este acto cruel y sin sentido nos ha conmocionado a todos y merece nuestra más firme condena. La vida de cada uno de nuestros niños y niñas es sagrada y es inaceptable que se vean amenazadas por la violencia. Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y rápida para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este repudiable crimen. Como administración municipal reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de la infancia y la seguridad de todos los habitantes de Aguachica. Desde ya disponemos de manera articulada junto con el gobierno departamental una recompensa de hasta 60 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Se trata de Kelly Carolina Carballo Santana, oriunda de Aguachica, quien residía en el barrio Palmira de dicho municipio. Según conoció CNC Noticias Valledupar, la menor se dedicaba a cuidar motos con su hermano en un reconocido sector céntrico de la localidad, donde fue vista por última vez la tarde del domingo 12 de mayo. Al lugar de los hechos, arribaron peritos judiciales quienes luego de realizar la inspección técnica al cadáver, evidenciaron que el cuerpo de la víctima presentaba una herida con arma cortopunzante a la altura de la región pélvica, lo que es materia de investigación para determinar si se trataría de un abuso sexual. Debido a lo anterior, las autoridades iniciaron investigaciones pertinentes y en conjunto con la gobernación ofrecen hasta 60 millones de pesos para aquel que suministre con información que ayude para la captura del responsable de este hecho lamentable. Cabe mencionar que hace pocas horas la SIJIN capturó un sujeto de la tercera edad, el cual sería el presunto responsable de este acto atroz. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.